Daba, me dio 50 años. Me dio 50 años. Me dio 50 años. Pero lo he conocido a la vida. No lo iban. Lo Phantom de San Felipe, su interior. San Felipe del Pueblo. Casi de Mucio León, o Guzmán, casi de Mucio León, el que fue de San Felice, creo, de Santa Inés o algo así, me dijo, que era su mamá, y se vino a casar aquí con el segundo presencio, León, decían antes, usted no lo conoció, sobre mí, yo también en Xandón en Núñez Urbán, Xandón en Escuavena, Fábrica, es en Mucio también, sí, medio habla también en Ixteca, pero no muy bien, pero sí lo entiende, es muy bonito, antes cuando venía yo fueron mis testigos, platicaba de la gente, pero ahora no. Yo también les heucolado, mis testigos, hermanos y papas, mamas y mamas, mamas de mis testigos y mamas delctions y mamas. Y yo, mi papá, mamá. Te sané casi. Como una cúate de guén a la gente. Te no se... ¿Nos se acercan si asesino... a la gente... ¿Tata? No, ¿tata esa? ¿Nana esa? No... ¿Corten de sí? Si, yo, yo, yo... Tata... ¿Una casa una... ¿Cuál es el... ¿Cuál es el... ¿Qué es lo que se llama? ¿Cómo se puede decir sobrino en el teco? Pero eso es lo que no entiendo. ¿Y a modo que es sobrino en el teco? ¿Cómo se puede decir sobrino en el teco? ¿Cómo se puede decir sobrino? ¿Cómo se puede decir sobrino en el teco? ¿Cómo se puede decir sobrino en el teco? ¿Cómo se puede decir sobrino en el teco?